En la tabla se muestra en filas los operarios. A, B, C, D, E. Y en columna, las tareas. Este paréntesis es de E, H, I, O. Los elementos de la materia, los elementos de la tabla, la tabla, representantes. Las ganancias unitarias. Las ganancias unitarias. Las ganancias unitarias. La respectiva tarea. Las ganancias unitarias. A parte. Encontrar la asignación óptima. Para maximizar las ganancias. La diferencia entre una maximización y una minimización es un solo paso. El primero. El primer paso. Ya. Todo lo demás es exactamente igual. A ver. ¿A quién nos convendría asignarle la tarea junta? A. Sobre aquí. ¿A qué? ¿A? La tarea junta. ¿A quién nos conviene darles? A los ganancias, ¿verdad? A los ganancias, ¿verdad? Ya, pero esto no podemos hacer así el planteo El método un grano Un grano nos dice lo siguiente Primer paso De todos los elementos de la matriz Escogemos el mayor valor A ver Por acá 25 Por acá 26 es mayor a 25 26 sigue siendo mayor 26 Es el elemento mayor Todos los elementos ¿Sí? No hay uno mayor a 26, ¿verdad? Bueno Entonces del 26 Vamos a restar Todos los demás elementos A ver 26 menos 10 sería acá 16 26 menos 15 sería 1 26 menos 7 Sería 19 Corríen por favor 26 menos 17 Sería 9 ¿Está bien? 26 menos 6 Sería 20 ¿Está bien? ¿Está bien? Permítanme la... ¿Está bien? ¿Está bien, por favor? Permítanme 26 menos 8 Sería 18 ¿Está bien, por favor? Sí 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 ¿Está bien? Sí Sí Ah Así ¿Está bien? Sí Sí ¿Está bien? ¡Nos voter! Gracias por ver el video. 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 Ahora ustedes continúan igual que en el método anterior. ¿Se acuerdan? ¿Qué venía? Bueno. Menor elemento por columna, menor elemento por fila, etc. No miren de acá ver el sumo, de acá es el 6, de acá es el 6, de acá es el 2. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias. 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 Cinco. ¿Con cuántas retas? Cinco. 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 ¿Vamos a dar con cuatro? No. 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 Un. Dos. ¿Cuántas? ¿Solo dos ceros? No. ¿Tres? Cuatro. Y la de abajo, la última. Cinco. 5 No se puede 5 y estamos en la última posición Nos volvemos a la matriz original Y Marcamos los 0 Deberían estar marcados los más grandes A ver, en la primera queda acá, ¿no? 1, 2, 0 Aquí 25 ¿Cómo? Una segunda ¿Uno solo? ¿Aca? Sí En la tercera, ¿2? Sí, 26 y 27 En la segunda, ¿uno solo? ¿Uno solo? ¿Uno solo? ¿Uno solo? No está en la segunda Muchísimo Que me gusta Acá Muy bien Hay que tener las opciones únicas En filas o en columnas Esas sí o sí van a dar Miren que tal Bonita 1, 2, 3, 4 Unica, ¿no? Sea en filas o sea en columnas Estos son los orígenes Tenemos el origen A El B El C El D Y el E Vamos volteando Mira, aquí hay una opción única Miren Entonces para A Sí o sí Tiene que ser J Para A Sí o sí Tiene que ser J Contra la ganancia 21 20 Muy bien A Ya no es J Ya Se anula Porque Ya existe Asignación Acá hay otra opción única Miren Para B Tiene que ser F Para B Tiene que ser F Cuánto de la ganancia 20 Entonces Se anula Y se anula No hay más Otra opción única ¿Quién me dice? Para C M Acá Acá está en fila Esta opción única D Muy bien Entonces Para D Opción única 24 Y Para D Opción única Y Cuánto es 24 Entonces D Con H No se anula Nada Ahí Bien Muy bien A la opción única Acá No Bien Para C Será Que Seis Para C Será Que Menos Seis Que Entonces Acá Ya no Y acá Entonces D Ya no Solo Queda Ahí ¿Sí? ¿No hay más? ¿Vamos? Para D Sería H H Con H La última tabla porque lo más fuerte es el cerro. Si cogimos el menor número de cada fila, acá hay columna, que era de fila, en cada fila el menor número en las cuatro primeras era el cerro, en las primas. La última tabla porque lo más fuerte es el cerro, en cada fila, y luego hay que ver si se puede cubrir con cuatro o tres rectas, no se puede, solamente con cinco. Quiero preguntarles, ya debo recoger los proyectos. ¿Y el proyecto? ¿Y el proyecto? El 19, la entrega del proyecto y el siguiente examen, ¿en dónde está la verdad del examen? ¿Sí? Para que le entreen su nota antes de la Navidad y para que le tomen el despechaje antes del receso. El 19, el receso de cuándo, de qué fecha, 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 de la semana, entonces. ¿Cuánto es el receso de cuándo es el receso? ¿Sí? ¿Veintitrés. ¿Veintitrés? ¿Sí? 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 Entonces, el 19, vamos a seguir el examen. ¿Sí? 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 Estamos quedando en principio del 19 del examen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, espero que en estos dos días por lo menos, para corregir, utilizar los proyectos, las prácticas, ustedes la práctica, hagan la práctica. Entonces, espero que, antes de la realidad, publique notas finales para que sean paquitines van a especiales. pero de todos modos el calendario ya genera pero nos desligaremos antes del sesgo bueno si no hay una pregunta me quedo contigo